Buenas gente, aquí estamos con este SNK Arcade Classic de la Wii y aquí estamos con el Art of Fighting, un jueguecillo que la verdad nunca es que se me haya dado bien, la verdad, pero bueno, ahora mismo le estoy metiendo muy fuerte a este juego, clásica sintonía. Y bueno, no lo estoy comentando en directo porque no ha podido ser, pero bueno, aquí vemos que solo podemos elegir a dos personajes, a Ryu y a Robert, y vamos en busca de la hermana de Robert, que está pasando, y nada, y eso, y bienvenido a ganar gameplay, que se me olvidaba. Y bueno, aquí veis estos personajes, que la verdad es que son telas de grandes comparado con los de, por ejemplo, Street Fighter, que es la saga que a mí más me gusta. A lo largo del gameplay, a lo mejor de ahí, que abuso mucho de rebotar de las paredes o lo que sea, pero es que es mi manera de vencer a estos enemigos. Y vemos que hago la patada esa al viento, y vemos que sí señor, que lo parto, como debe de ser. Pues eso, normalmente, antes de hacerme este vídeo, yo, normalmente ya no me hace falta continuar, pero ahora ya os avisaré yo, lo que pasa es que le he metido el corte, porque no veas tú lo que me ha costado pasarme al hijo de puta ese, porque no tiene otra palabra. Así que, y bueno, pues, deciros de este juego, hay otra patada al viento. Pues, la verdad, a mí es un juego que no tuve en Super Nintendo, recuerdo, no sé, la ilusión que me hizo abrirlo, porque era de ala recreativa y eso, y de repente podés jugarlo en la Super Nintendo. Nunca, como creo que he dicho antes, se me ha dado especialmente bien, pero bueno, la verdad que ahí vamos. Aquí vemos esa historilla, ¿no? Que está ahí con su rollo. Yo recuerdo que la recreativa, creo que no pasaba de este. Pero bueno. Ahora, ahora veréis a lo largo del vídeo que, que me atizan, ¿eh? Y que me parten. Y hay algunas veces que tengo que hacer tercer round. Así que ya os comento. Y recuerdo que cuando lo pillé en Super Nintendo fue una pasada. Y a las recreativas, pues, hombre, no le metía tanto como al Street Fighter. Porque, porque no se me daba bien. Y me partí al tercer y perdí a cinco nudos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que, que no es... Yo iba muchas veces a lo seguro en ese sentido. Luego ya con lo de un solo, pues, bueno, ya daba igual. Yo también recuerdo cuando, cuando escuchábamos esos partidos de una hiela recreativa con el Fijun. Que eso era una pasada. Y las cosas como son en este juego, pues, bueno, me traen muy buenos recuerdos. Recuerdo una anécdota de que, de que hubo unas inundaciones allí en mi ciudad, en Jaén. Y recuerdo que, no sé por qué, pero me acuerdo también. Aparte de las inundaciones, que me acuerdo yo que luego nos fuimos a echar un alto fighting a la carrera. A los recreativos CJ. Que me acuerdo yo que estaba ahí todo el mundo hablando de eso y todo el rollo. Vamos ahí que como, como no habéis visto, es un más partido. Y bueno, vemos que, que recargamos, ¿no? La barra de, de magia para poder hacer los movimientos especiales. También tenemos un botón para, para, de burla, ¿no? Ahí, ahí sí lo pille bien. Eso cada vez que me salía. Deciros también de alguna cosa, no sé si, si se apreciará en el gameplay. Pero, hay veces, no entiendo por qué, en el mando de la Wii, es el original. Pues no, no me salen bien las cosas, pero os aseguro que las hago bien. Lo que pasa es que, no sé, parece que la cruceta, o esta la jodida, o no sé, no lo entiendo. Llamo ahí que sigue con el rollo. Ahora ya, os comentaré lo que viene. Y la manera, lo vais a ver, como yo siempre lo hago, cada vez que me echo un partido. Que son los bonus. Y los bonus, yo siempre elijo primero, el, esto, el super death, blow, el super hadoken, ahí que lo parto un montón. Ahí vemos que no es muy difícil de hacer, pero ya os digo que con el mando, ahí habéis visto, ahí lo habéis hecho concretamente, pero no. Y ahí estamos viendo que lo parto un montón. La verdad es que SNK sacó un buen juego de lucha. Mira, yo siempre he sido más de Capcom, pero bueno. Tampoco tuve la posibilidad, aquí vemos que te enseña también otros movimientos. Aquí vemos a este personaje que es un hijo de puta, que es un cabrón. Y ahora lo veréis, bueno, aparte es que yo no soy muy bueno, pero bueno. La música me encanta, es un músico. La verdad es que tengo unos graficazos ahí. Ahí el cabrón, al final me llevo ahí. Ahí estaba intentando hacer el hadoken ese grande. Y ahí estaba intentando hacerle las piernas esas. Ahí, ahí. Y eso, y ahí, ahí, ahí triunfa, sí señor. Pues eso, pues deciros que comentaros también otra cosilla. Así aprovecho que como quien haya visto los vídeos y quien vea mis vídeos, pues bueno, habrá visto de que subí unos mejores momentos de cada duty. Pero, ponía el retorno, pero al final va a ser el final, ¿no? De eso. ¿Por qué? Pues porque yo, el calor útil, lo tengo en Xbox 360. Y entonces, pues lo de la suscripción, hay que poner, hay que poner Light Gold. Pues como que, que viendo lo que he visto, lo que me pasó con el calor útil, que tengo la nata abierta y todo rollo. Y que no me encontró la partida, ni pasos muertos. Y de repente, lo puse en WIF y lo, y por casualidad, se me puso chunga, ahí vemos que me parte. Se me puso chunga la línea. Y de repente me encontró la partida, pues por todo el lado. Y bueno, y yo tenía ahí un código de Call of Duty Ghost, y le metí los 7 días, de eso. Y viéndolo visto, pues dije, pues anda mal por culo. Y bueno, y lo que haré, pues es echarme mis partidones con los robots, ¿sabes? Pero claro, me pongo un delillo en un nivel de dificultad y curioso, y me echaré mis partidones. Pero de subir vídeos, pues yo que sé. No es lo mismo, para mí no es lo mismo, pero a lo mejor para mis amigos, pues a lo mejor un vídeo que otro. Para que vean los nuevos mapas y todo rollo. Bueno, no, para los mapas que tengo, claro, que me venían con el juego. Así que pues bueno, ya sabéis que vídeos de mejores momentos, pues que ya no va a haber más. Y bueno, aquí vemos ya al personaje, que estamos en un restaurante, la verdad que la escena está muy chulo. Aquí vemos ahí King, este personaje, que es muy cabrona. Y ya lo veréis. Yo lo que sé que es que quitan muchísima vida a esta gente. Te pegan un patalón y te dejan hechosar. Y ya veis la que me hace ahí. Ahí, ahí, partiéndolo. Y eso, y como os comento, pues... Este con otro juego, que en esta semana, quizás, mañana incluso ahí sí la pillo bien. Y ahí me lo jala tú. Y yo que sé, me pegan unos tíos y me dejan ahí todo hechosar. Eso todavía no lo he entendido, la verdad. Ya veis la que me está dando. Pero aquí vais a ver una curiosidad. Veis, que si le lanzamos una bola, o el jatoque en grande, pues le lanzamos la camiseta a la muchacha. Y enseña, pues, se le ve su sujetador y su rollo. Y bueno, me dan una medalla. Pues me parece que eso es como un logro. Y en conjunto, pues bueno, pues deciros que este juego, no el Art of Fighting, sino el SNK Classic, pues es una barbaridad de juegazos. Que tiene unos juegazos, para mí, escandalosos de guapos. Bueno, y ahora, como veis, elijo ese primero. Porque es que el último, ya lo veréis, pues la verdad, pues no se me da muy bien. Aquí hay detrás de la muerte, que aquí estoy yo acostumbrado. Cuando jugaba el Dragon Ball Z2 de la Super Nintendo, cuando controlaba las magias, pues yo me dejaba el dedo y ahí lo vemos. A los 3 segundos ya lo tenía en el máximo. Y vamos a que me hago el bonus. Y en teoría, si yo no me equivoco, pues se supone que incrementamos la fuerza. Ahí veis el movimiento ese. Bueno, aquí tenéis al boxador de este juego. Que la verdad que este combate, cuando lo he grabado el video, me ha hecho muchas gracias. Y eso. Y deciros que este el juego en conjunto, este SNK, pues la verdad que es totalmente recomendado. Yo recuerdo que Oney, lo tiene, lo tiene en PS2, es uno de, vamos, del tirón. Si ese juego lo pudiera enganchar, bueno, mejor dicho, si cuando pueda comprar una Play Doh, porque tengo ganas de pedir una Play Doh. Aunque sé que ahora es difícil. Pero, este SNK Classic y el volumen 2 que también está para Play Doh, para la Wii, parece que el volumen 2 no está. Lo sé, tendré que averiguarlo. Y ya os digo. Y bueno, y enganchadísimo este jugazo. Y ya os digo, que partiéndolo, pero del tirón. Ahí vamos, que yo no entiendo eso, que me tengo una ostión, y de la fuerza que me da, pues mira, me hace asal, cabrón. A ver, la música, ahí sí triunfa, cabrón. Sí, eso es lo que me hace gracia, y se pone a vacilar y ¡zas! Y todo el pecho. Pues yo creo que sí, que ya mismo llega el material. Ah, no, ahora llega, digamos, el Gile de este juego. Claro, lo veréis. Ahí el Ferrari, ahí partiendo, ¿no? El Robert García. Primo de Steven Seagas. Crujiendo huesos y rompiendo ojos. Por ahí. El primo de Steven Seagas. Y ahí vemos el Guardián. Que si os fijáis, pues bueno, tiene mucho similitud con Gile, ¿no? Aunque, bueno, ahí veis que en vez de un avión, creo que hay un helicóptero. Se ve la bandera de Estados Unidos, se ven dos cajas, por ahí. Y bueno, y se ve ahí el personal. Y este cabrón, pues como veis, yo tengo el defecto de saltar. Y el cabrón, siempre que me pilla ahí, chum, suave lo que te digo. Ahí estáis viendo. De hecho, creo que este round, no sé a ver lo que pasa, porque... La verdad, este juego, lo que me gusta es que... Al menos de la forma que yo juego, porque es muy... Que yo no sé lo que va a pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso. Ahí, ven, 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 a la verdad. Toma, ven. Vamos a ir a por qué esto es un portariones, ¿eh? Yo creo que es para yo no un portariones, ¿no? Que yo he visto por ahí como mar o algo así, y es el cielo. Ahí estoy intentando hacerle la bola grande. El cabrón se me cubre. Ahí, ahí. Ahí, patada en la boca. Bueno, también deciros que, bueno, ya lo habréis visto y quien conozca esta saga, pues lo sabe de sobra. Y a la vez que nos metemos un puñetazo, pues se nos va hinchando ahí las carillas. O sea, a ver si nos pone los mofletes hinchados, los ojos morados. Y, hombre, la verdad que eso está muy chulo, la verdad. Y, hombre, ahí lo estoy intentando hacer, y ahí sí se la jaga bien. Y ahí vemos perfazos que me he hecho ahí. Sí, señor. Bueno, ahí estáis viendo que está diciéndonos dónde está el malo, su jefe. Y ahí está ese hombre ahí conversando. Y dice, por el camino, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a entrenar. Y bueno, aquí tenéis el tercer y último bonum, que la verdad este es el que peor se me da, ¿sabes? Y, bueno, y ahora vais a ver el resultado. Esa cervecilla ahí buena. Así es que no sé. Así se desperdicia. Pero si haces bien el bonus, pues luego robes, invita a todo el personal y se ponen ciego. No, me dice, ha fallado y al final no nos podemos emborrachar. Qué lástima. Bueno, pues aquí llega el problema. Aquí, me ha dado muchos problemas este cabrón. Y al final pues tiene que continuar. Ahí, como veréis, los puntos se ponen a cero cuando continúa. Y bueno, ya os comento, en las partidas que me he echado antes del gameplay, pues ya os digo que no he continuado. Me he echado tres partidas y las tres me las paso sin continuar. Y bueno, y en el vídeo, pues mira, parece que me habré puesto más nervioso o lo que sea. Y eso. Vemos la música, que a mí me recuerda un poco a, no sé, a Michael Jackson, ¿no? El Fijua y Warnery, lo entenderán, esa canción, me la casca y me la rasca. Pues me recuerda esa canción que cuando yo vea en el gameplay, pues, pues lo entenderán. Además, ahí el carro, aquí ya está la luzmísima. Y cuando le gané este round dije, bueno, ahí estamos. La verdad, me ha gustado muchísimo pasarme a este tío. Cuando ya os comento que en anteriores, pues mira, sin problema ninguno. Ahí vamos a patar al viento. Y eso, eso quita un montón, cuando te da el cabrón. Es que ya veis, como me voy. He intentado aprovechar para recargar, para hacerle un dolor, pero ya empieza a atacarle y ya el hijo de puta me da por cualquier lado. Y ya va, ya va. Bueno, para que lo entiendan todo, que me recuerda así como las canciones esas de Michael Jackson, que no... Esa, esa. Ya, verdad. Y ahí estamos, sí señor. Por los pelos, como veis. Pero que ya os digo, que tiene que continuar unas cuantas veces y vamos, que pillo un cabrón del copón. Bueno, y ahí está diciendo, en el gimnasio de karate, encontrará ahí... ¡Guau! Perdonad, que se escuchará a lo mejor Mechelillo encendiendo aquí el material. Y ahí vemos al señor narices. Qué músico, qué músico. Ahí vemos como empieza el cabrón, directamente, haciéndome un Hadouken Nelson. Y partiéndolo. Ahora fijaros bien en una cosa que os voy a comentar. Ahí estamos. Y ahí se lo han hecho bien. Pero mira el cabrón. Y mirad, eh. Si me pega dos o me hacen los Yuken. Vamos, me hace sal. Y ahí intento hacer eso y no me sale. Lo de la pierna. Y ahí me lo jalo del tirón. Ya ves que sí. Ya ves, y ahí por qué no. Pero mirad, eh. Qué pedazo de cabrón está hecho. Yo ahí ya estaba diciendo. Verás como este cabrón me hace como... Como al calvicie, eh. Y ahí intento hacer esa mierda y me salta. Pero ahí tuve ahí y ¡plah! Y a la primera. Y a la primera. Y el otro me ha costado una puta barbaridad. Así que ya estáis viendo. Ya ves, está gozado. No sé qué pasa porque no se oye. Y ahora dice este hombre Yuri. Y dice, yeah. Y nos dejan ahí. ¿Sabes lo que te digo? Continuará. Pues bueno, chicos. Me vais despidiendo mientras que se ven los créditos. Espero que no os haya aburrido. Que yo he estado aquí comentándolo muy a gustito, la verdad. Y nada. Y comentaros que el próximo gameplay va a ser también de este juego del Capcom. Del Capcom. OLE. OLE YO. Del SNK Classic. De la Wii. Y nada. Y ya os comento que es otro juego que también le estoy metiendo barbaridad. Y bueno. Y nos vemos ya en ese vídeo. Venga, un saludo para todos y nos vemos. Hasta luego.